Es Kerry Casco, Torche Agatik. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las proposiciones que defenderemos en el Pleno este jueves 25 de enero. Una vez más, defenderemos un Bilbao volcado en sus barrios y que sea más transparente y más justo. Para ello, hemos registrado tres proposiciones propias y otras dos conjuntas con otros partidos. Con la primera de nuestras proposiciones, exigiremos al equipo de Gobierno medidas estructurales que sirvan para mejorar los servicios de los albergues municipales y comedores sociales. Estamos alarmadas por los datos que ofrece el último recuento nocturno realizado por el propio ayuntamiento, que revela que cada noche en nuestra ciudad 238 personas duermen a la intemperie. En Udalberri creemos que en algo estamos fallando, cuando nuestros servicios sociales no son capaces de responder a las necesidades de estas personas. Las entidades que trabajan en el ámbito de la acción social alertan de la situación que están viviendo, especialmente un gran número de jóvenes y menores migrantes en situación de alta vulnerabilidad. Los albergues de Bilbao están llenos desde verano. Por si esto fuera poco, los comedores sociales se han visto en la obligación de tener que reducir su oferta de menús diarios para poder dar una respuesta digna y no quedarse sin alimentos. Ante esta situación, consideramos imprescindible que se pongan en marcha medidas rotundas que aseguren el cumplimiento de los derechos fundamentales de cualquier persona. Hablamos de derechos tan básicos como la alimentación y como la vivienda. La segunda de las proposiciones que defenderemos tiene como objetivo que se cree en Bilbao una oficina municipal contra la corrupción. Creemos indispensable la pronta adopción de medidas innovadoras con el objetivo de prevenir y perseguir la corrupción en un momento en el que la población vasca está altamente preocupada por este tema, tal y como lo señalan los últimos datos del deusto barómetro. Hay que tener claro que nadie está a salvo de esta problemática y que ninguna Administración local, tampoco el Ayuntamiento de Bilbao, pueda afirmar que es inmune a este tipo de conductas fraudulentas. Por ello, resulta absolutamente necesario adelantarse a los hechos, adoptando decisiones políticas firmes que puedan prevenir y combatir la corrupción. Nuestra propuesta pasa por la creación de una oficina que sea un órgano independiente, ajustada a las competencias municipales, que pueda identificar e investigar el uso ilícito de fondos públicos, las situaciones de incompatibilidad o los conflictos de intereses. Asimismo, se encargaría de impulsar medidas preventivas mediante el análisis de las áreas de riesgo o impulsando acciones que fomenten la ética pública, la transparencia y la integridad de cargos y personal público. La tercera de nuestras propuestas, para el primer pleno del año, pasa por la puesta en valor del patrimonio industrial de Recalde, Amezola e Irala. Para ello, pedimos la realización urgente de un inventario completo y público de pabellones que puedan ser convertidos en nuevos equipamientos para la ciudadanía. El fin es evitar que puedan ser objeto de actuaciones que desvirtúen su carácter antes del desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Hay que señalar, además, que nuestra preocupación por la viabilidad de esta propuesta no es ajena al equipo de Gobierno, ya que hay que recordar que el propio alcalde realizó unas declaraciones públicas en las que afirmó que, si pudieran, comprarían todos los pabellones de Recalde para regenerar la zona. Ahora, con esta proposición, le pedimos coherencia y que se habiliten los instrumentos precisos para gestionar mejor nuestro patrimonio industrial, evitando su desaparición, ya que en numerosas ocasiones ha sido agredido por la expansión inmobiliaria privada. Esta es, sin duda, nuestra mayor preocupación. Además de estas tres proposiciones propias, aceptaremos otras dos. Junto a EH Bildu pediremos al Gobierno municipal que inste a la Diputación Foral de Vizcaya a que no colabore con los envíos de armas que se realizan desde el puerto de Bilbao. Más de 300 contenedores con detonadores y otros tipos de explosivos han salido en el último año desde aquí, armas que pueden acabar siendo usadas para cometer crímenes de guerra. Por último, junto a EH Bildu y UASEN solicitaremos que el Pleno apoye a las y los trabajadores de la OTA, que continúan aún todavía hoy en huelga y que exija a la empresa licitadora la negociación del convenio.